¿Cuál es su figura favorita del bailando 2018 y generó un escándalo? ¿Ganadora asegurada? ¿Cuál es su figura favorita del bailando 2018? Además que incluye lanzamiento como cantante, tienda de ropa y modelos, la joven también tiene tiempo para opinar sobre el programa de su papá. Y, tal vez sin darse cuenta, lanzó un comentario que generó una gran 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 polémica al decir que su participante favorita del bailando por un sueño 2018 era Soledad Fandino. De mis preferidas del bailando arroba Soledad Fandino. ¿Cuál es su figura favorita del bailando 2018? Rápidamente, teniendo en cuenta que la actriz tiene una pelea muy fuerte con Laurita Fernández, jurado del certamen, varios cibernautas salieron a criticarla duramente, diciéndole que no debió escribir algo así. ¿Qué te pasa con ella? Pan del horno, porque todo el clan Teenage la odia porque le metió los cuernos a Ope con Fedeval, mientras que Ope le metió los cuernos 37 veces por minuto. Flor Mandel, ¿y a ellos qué les importa? Seguro son todos santos ahí y nadie nunca fue infiel. Ojalá se vaya la hora del programa no está bueno que la maltraten tanto y gratuitamente. Les gusta o no no hay por qué ser agresivos. Pan del horno, porque son unas mierdas todos en esa familia, sobre todo a Candelaria que siempre festeja cuando atacan a la. Pan del horno, porque no es una buena idea, y no se convierte en ella. Ojalá la AU se vaya de ahí. Susana, más infiel y traicionero que su padre no hay, y a Candelaria le parece bien lo que el padre hace en su programa. Besas toda la flian y una menos. Ari, la banca zafandiño x cuodias arroba la offer 4 pero sin embargo cerras la boca cuando promociona la ropa espantosa y copiada cuben desenbailando. Al ver tantos ataques, Kande decidió dar una respuesta contundente y terminar con la polémica. Kande tiene y solo entro a tv doble para aclarar que no tome partido por nadie. Simplemente me sorprendió la actitud de Ariana que maneja arroba soledad fandino que me encanta. Y arroba la offer 4 me cae bárbaro, la admiro y la banco 100. 2 potras que pisan fuerte. No se tomen todo tan a pecho. Arroba so much. Chau. Gracias por ver el video.